¿Por qué se regalan huevos el domingo de Pascua? Regalar huevos de chocolate en domingo de Pascua no es solo una tradición consumista como algunos piensan su origen tiene una larga tradición que se ha vivido durante la cuaresma a lo largo de generaciones desde hace muchísimos siglos si en nuestra familia existe la tradición de regalar huevos de Pascua a los hijos en Semana Santa sería interesante que todos conociéramos algo más sobre esta bonita historia la tradición de los huevos muy arraigada en Estados Unidos en el centro de Europa, en Inglaterra y en Latinoamérica empezó debido a que los cristianos católicos que seguían la abstinencia de la cuaresma no podían comer entre tantas otras cosas huevos ni productos lácteos los seguidores de esta tradición guardaban los huevos y para mantenerlos frescos los bañaban con una fina capa de cera líquida una vez terminada la cuaresma se reunían delante de la iglesia de su ciudad y los regalaban con el tiempo la iglesia católica fue cambiando las tradiciones y hoy solamente recomienda la abstinencia de carne los viernes de la Semana Santa sin embargo la tradición de regalar huevos el domingo de Pascua siguió y de hecho continúa en muchos países del mundo la única diferencia es que antes se pintaban y decoraban huevos de gallina y de pavo para regalar en pequeñas cestas en cambio hoy, aunque se siguen regalando huevos de gallina en muchos países desde principios del siglo XIX se regalan también los huevos de chocolate que son los preferidos de los niños en muchas culturas los huevos representan vida y fertilidad y tanto en Roma como en Grecia se regalaban huevos pintados en las fiestas y festivales de primavera si hablamos de los huevos como símbolo cristiano estos huevos tienen el sentido de una vida nueva tal como significa palabra Pascua una vida que nos deja Jesucristo resucitado